A ver... Gracias, Reina. Bueno, ahí está. ¿Todo bien, Silvina? Chicos, se apagó la luz del estudio. No veo nada. A ver, para Tantia que te damos el micrófono. Tantia para acá, Tantia. Ahí está, ahí está. Ahí está. Atención porque se viene el regalo. Pará, pará. ¿Para qué la vamos a llevar? Hola mucho. El público está hablando todo el tiempo. Vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Es un elefante, dicen, para acá. Vení. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Anda para allá vos, anda para allá. Falta la sotana, dice Reina. Si empezás a oler un poquito ya podés darte cuenta de qué se trata. ¿El olor te dice algo? No huelo nada. A ver. Vení, vení, Silvina, para acá. Tenés mucho taco. No sé si te querés descansar. Anda más para allá. Pará, pará, vení, vení. Derecha, dos pasos a la derecha, para acá. A ver, derecha dos pasos, para acá, Sil. Para adelante, para adelante dos pasos, dos pasos para adelante. Ahora girá, girá para tu izquierda, girá para tu izquierda. Da dos pasos para adelante. Ahora, 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 ponete firme. Ponete firme. ¿Cómo estás hasta el momento? No sé, chico, estoy metido en televisión con los ojos tapados. Sin decirle qué es, sin decirle qué es. Pará, ya lo vas a tocar. A él y al amigo, pará. Al amigo es por el regalo, ¿no? Sin decirle lo que es. ¿Por qué te inspiraste en esto para ella? Sí, porque sé que le gusta y es algo tierno. Ay, tiene que ser un animal. ¿Tiene qué? Tiene que ser un animal, porque es lo que me gusta a mí. O no sé, sí o sí. ¿Qué te imaginas? Y no sé, la otra vez le dije, bueno, me regalaste un patito. Si me regaló un pollo, hubiese más fácil un patito. Bueno, cuatro patas. Ay, ya sé. A ver, andá despacito tocando. ¿La qué? La cabra perro que estaba en los... Y puede ser, puede ser la cabra, puede ser la cabra. Pará, pará. Creo que se nos resbala, ¿verdad? Pobrecito, mi vida. Pará, pará, pará. Pará que les pudieron estar queriendo tocar ahí. Pará, Silvina, pará. Estás ansiosa, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Para todos sos así? Sí. Ahora, llévalo más allá, vos. O llévalo más allá. Llévalo más allá. Tenés que ir dando paso a paso para que se nos revire el amigo. Un paso más allá. Sí. ¿Qué están haciendo? A ver. Tero, tero, dicen ahí. Una vaca no va a la caer. Hace un paso más, Silvina. Para adelante. Otro más. Un paso más. Vení. Facu, ¿qué? Facu. Confío en vos, Antibes. Sí, sí, vos. Vení, vení. Derecho, derecho. Derecho. Derecho, escudero. ¿Te qué? Me da miedo, chicos. No sé dónde estoy yendo. Pará, pará. Que llegue ella. Que llegue ella. Que se sorprenda. A ver, tocan un poco a él primero. Aprovechá, vos. Este es Facu. ¿Este quién es? Este es Facu. Sí, le da algo ahí. Menos mal que es este cuento. No, chicos, ¿qué más abajo? ¿Están locos? Que lo toquen. Yo lo ayudo, yo lo ayudo. A ver, Silvina. A ver, Silvina. Despacito, despacito, despacito. Ay, Dios, chicos. No es un San Bernardo. Esto es un... Hola, mi amor. Esto es un caballo. ¿Es un qué? Es un caballo. Chito. Que no se nos enoje. Vení, mi amor. Vení, mi amor. Hijo, mamá. Le tenés que poner nombre, ¿viste? ¿Qué? Pensé que en la cámara estaba del otro lado. Me remarié. ¿Se llama cómo? Don Vicente. Igual ella le puedo poner nombre. ¿Qué quieres de ella ahora? ¿Me puedo subir? ¿Se puede subir? Un poquito así, sol y venidita. A ver. Así, mirá. No, no, saquen fotos a esto, mirá. Silvina Escudero. En su... No, 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 no lo sé si... No apoye. Hay que cuidar a nuestros animales. Ahora, ¿te gusta? Lo pensó el video. Mirá qué imagen. ¿A quién le querés dar el beso, Facundo o al poni? A Don Vicente. En realidad, yo sé que le va a costar tenerlo en la casa. Pero bueno, es para que lo tenga unos días y que después me venga a ver de vuelta y que lo devuelva. Bueno, se lo pasé por los días. ¿Vos tenés lugar para llevarte por el poni a tu casa, Silvina? No, te digo, mis vecinos del edificio, toda la semana pasada me veían por los pasillos y me decían, ¡pi, pi, pi, pi! Te vamos a matar el pollo, me decían. Y ahora, no sé, ¿vos por qué querés que te lo lleve de vuelta a la soñada después? Sí, tenemos cosas pendientes, doctor. Ahora, que alguien me tenga un minuto esto, que alguien me tenga el amigo. A ver, dámelo. Pobrecito Don Vicente no entiende nada. Te vas a vivir con los escuderos ahora, ¿estás contento? Vas a compartir los domingos con Waldo, con Vanina. A ver, es divino, ¿eh? Muy lindo. ¿Gustó? Sí, tengo un olor. Ahora yo iba a ir a bailar con mis amigos, me parece que no puedo. Bueno, agradecéselo a él. Miren esta imagen. Cada día más alquil están Pacu y Silvina Escudero, que llegó con novio a este programa. Y poquito a poquito vamos arrimando el bochín. Sí, Fefe, ¿qué? Pareja para ir bailando. ¿Qué linda qué? Pareja para ir bailando. Yo te voy a decir algo. La vez que fui a la soñada, ¿te gustó? Te di clase de baile. Estuvimos haciendo trucos juntos. Te ayudé con el cuarteto. Puedo decir algo. Me gustaría que, si Dios quiere, que hoy me quedo. Yo mañana tengo que bailar el cuarteto con Juli. Y ella, la sabe, la coreo. La última, la puedo bailar con ella, si quiere también. Una parte. ¿No querés? Bailo mal, pero bueno. No, no bailamos, alborecita. Mirá, Silvina estuvo en la soñada con él. Estuvieron juntos practicando la coreo. Ahí la tienen. A la escudura que fue durante la semana de devolver el pollo que Pacu le había traído la semana pasada. Y ya se está formando una historia de amor. Ahí la tienen. Silvina con el pollo que fue a devolver a su lugar de origen. Sí, está bueno. Claro eso, la gente también. Yo tuve a Sony cuatro días y la verdad que me hubiese encantado quedármelo. Pero obviamente quiero lo mejor para los animales. Yo voy a un departamento. El pollo no iba a ser feliz ahí. Y yo no iba a ser feliz. Y el pollo no es feliz. Por eso fui a la soñada de devolverlo a su ángel. ¿Te animás a bailar mañana con él? ¿La coreo? Si llega a quedar. Ahora, dice Reina. Ahora no, no. Es el ritmo de mañana. Es el ritmo de mañana, dice el presidente jurado. ¿Mañana te animás? Sí. La escudera, si es que se queda, Pacu, mañana baila en vivo en la gala de las 21 horas. Gracias, señorita. Vaya a su lugar. Miren lo que es esta imagen, este abrazo. Le trajo un poni, el Prosti, a la escudera de la tribuna que aplaude. Miren lo que son los dos. En la naturaleza. Los dos en el campo. El escudero y Pacu cada vez más juntos, cada vez más cerca. Silvina. Pacu, Pacu, sos un tierno. Y te prometo que le voy a preguntar a mi amigo, un amigo que tengo que se llama Fernando Boico, a ver si me lo puede cuidar unos días o algo al poni, así lo puedo tener. Dale. Me alegro de que te ayudara. Gracias, sos un tierno. No puedo salir de esta atmósfera ahora para puntuarlo. Santi, ¿cómo hago? Bueno, tenés que ser profesional. Vamos a poner las imágenes del caño que acaban de realizar los chicos. Julieta y Pacu. ¿Qué te pareció? Bueno, me sorprendiste mucho, Facundo. Tu caño la vez pasada fue muy lindo. Juli, divino. Creo que hace una pareja divina de baile, realmente, estéticamente y bailando.